espacio de tele show con babi y que tenemos para mí no tenemos polémicamente en la presentación estuvieron los participantes del canta conmigo paraguay y álvaro vamos a ver esta presentación leí él y su y su y su y su cantante famoso no no es con álvaro y álvaro vamos con la tenemos material si tenemos material compañeros vamos a compartir y que me está viendo por supuesto de señores de palapa también oaxaca y la gente de barcequeño que los quiero un montón del vecino del primo del abuelo viviendo al lado de la casa de mi día como están buenas noches y los compañeros y bueno estamos acá ansiosos por ver esta cantera de talentos y enojadísima mando por supuesto las calificaciones por parte del material tenemos material no tenemos material tenemos después creo que el material de piraña está nunca y pero perdón nunca llega el material